¡Hola mis topitos! ¿Qué tal estáis? Hoy te llevo un nuevo vídeo al canal. Aquí hoy estoy muy acompañada. Aquí está mi hermano, mi hermana y mi cuñada. Vamos a hacer el vídeo de quién sabe más de mí, mi hermano o mi hermana. Aquí hay un pequeño reto. Quien pierda, le está ya al ganador un huevo en la cabeza. Así que, entramos con el nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que no puedo poner dos! ¡Tete, que no vale! ¡Eh, solo vale uno! ¡Que ya, si no! Vale, ya está. ¡Tete! ¡Es que...! ¡Que te quites! ¡Tengo que en tres, dos, uno! ¿Qué pone? ¡Churro con chocolate! ¡Yo he puesto chocolate! ¡Churros que han chocolate! ¡Toma! ¡Tete, tete, 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 tete! ¡Tete, siéntate, hombre! ¡Jujito Power 1, macho! ¿Qué? ¡Siguiente! ¡Mi número favorito! ¡Coño! ¡Ah, no! ¡Tete! ¡Tete! ¡Tete, dos, uno! ¡Ya! ¡Tete, pero ponlo! ¡Tete, 27! ¡Es el 7! ¡Jajaja! ¡77! ¡Que es el 7! ¡Es el de tu comunión! ¡Es el 7! ¡Mira, mira! ¡Falsa y córita! ¡Ah! ¡Que no! ¡Mi marito es 27! No, te dije siempre los números que acabas en el 7. Y Puno está tirado. Qué guay, lo puedo hacer por detrás. Uf, qué divertida esta. Película favorita. Dios. Bueno, un estreja ahí fijo, pero... Ya está. Es que no sé si es así. 3, 2, 1... ¿Qué pone? Monster High, 13 deseos. Monster High y Scaris. Ninguno de los dos. Monster High y Bulldog. ¡Ah, era de Bulldog! Pero en Bulldog hay deseos, he aceptado. No. Coño, no puede haber 13 deseos en Bulldog. No. Eso es de nadie. Nadie. Qué horrible. Uno, uno. Cuarta cosa. Mi canción favorita. No tengo. 2, 3, 2, 1... No hace falta poner cantante. Ya lo he estado escribiendo. 3, 2, 1... ¡Ya! Hola. ¿Qué hola? ¿Qué hola? ¿Qué hola? ¿Qué hola? ¿Qué hola? ¿Qué canción no la ha escuchado Adriana? Cuídate bien, me va a ser... ¿Qué? ¿Cuál? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? ¿No es hola? ¿Es... ¡Ey, hola, gelo! ¿Eso? ¿Qué no es? ¿Qué es esa? ¿Pero qué dices? Es que el título es alto no sé cómo es. Bueno, pero que no es ninguna de esas. ¿Cuál es? Voy va a ser la rara de Swiss California. Oye, ¿y cuál es su California? Esto es mentira, que se le ha preguntado a tu madre y me ha dicho esto. Pues no, no lo es. Hay que preguntar a esos cinco trampas. Ninguno la puede ser. ¿Qué no es esa? ¿Entonces? Ninguno. ¿Qué más me conocéis? Si os des mucho por culo. ¿Va ganando? Ay, no, vais en paz. ¿Esto es una mierda? ¿En qué animal me convertiría? No puedo. ¿Esto es una mierda? No sé. Tres. Espera. Dos. Uno. En un unicornio. Esto no es un animal. Es un animal mitológico. Es un perro. Es un perro. ¿Y quieres ser como Pitufo? ¿Cómo te vas a convertir un puto perro de mierda? ¡Pero el unicornio no existe! ¿Cete? Venga, va. Siguiente. ¿Qué superpoder me gustaría tener? ¿Cuál es ahí? ¿Qué opciones ahí? ¿Verdad? ¿Qué opciones ahí? Por lo que se os ocurra. ¿Ser invisible? ¿Qué? ¿La pregunta solo? ¿Vo? No, para no poner lo mismo. No, da igual. ¿Qué tan vos? Ya está. Pero, ¿cómo leí de eso? ¿Cómo leí de leer el cerebro con eso? ¿Leer la mente? Azurro. ¡Leer la mente! ¿Tel transporte? A ver, con los animales. Pues para eso le tienes que leer la mente. ¡No! Ahora no es lo mismo entenderlo, sale leer la mente. ¡Ay, la verdad! O sea, nadie. ¡Nadie! ¡Esto es una mierda! ¡Tú estás viendo! ¡Tú estás viendo! ¡2,1! ¡Tú estás viendo las preguntas de mierda! Este es el que... Mes del año favorito. ¡Wow! ¡Ni está cateo! Porque me voy a poner mayo. Me voy a poner mayo también. ¡Ya! ¿Y suelos? Mayo. Julio. ¿Por qué vamos a guardar? Te van a dar mucho culo. ¡Cago en la puta! ¡Qué malo ahí, Dios! Si haces tu puta comuna en mayo, estás diciendo que tu comuna, tu comuna, tu comuna, tu comuna, tu comuna, tu comuna no has visto la mierda. Todo esto te lo voy a... Sí... ¡Mierda, y p***! ¡Mira va! ¡Este es muy fácil! ¡Porque no te he volado! ¡Juego de mesa favorito! ¡Joder! ¡Ah! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Temora poli! Sí, los dos. ¡Va con Y! ¡Y qué! ¡Y esta sí que es difícil! ¡Joder, las otras no! ¿Desde cuándo tengo TikTok? Pero hay que poner exactamente, o más o menos. En plan, ¿desde tal mes o desde hace cuántos meses? Desde hace las dos cosas mesitos. ¡Ya estoy! Pero es que más se acerque, ¿no? ¡Tres, dos, uno! ¡Enero de 2020! Me lo he puesto seis meses. ¿Se lo has dicho a la mamá y se lo he apuntado? Pues, se les haceormtado. ¡Aaaaaaa! Os I love you, chavales ¿Cuánto tiempo tengo mi canal? Pongo desde cuando Vale, no? Sí El día no lo sé ¿Qué te ha puesto hasta el mes? 28 de abril de 2019 ¡Este ha estudiado antes! ¡Toma! Pero los dos habéis aceptado Los dos No, no, yo he puesto el día Como no me dé la mía por válida Y la de ella por malo, me voy a la misma y no como más ¿Coño? ¿Te te pones ya puesta a feir? Pero yo te he puesto el puto día Pero no hacía falta, mira lo que yo he puesto ¡Me voy! ¡Cete! ¡No juego yo así! ¡Coño! ¿Cuánto tiempo tiene mi canal? ¡Medio punto! ¡Ya está! ¡No! ¡Cero pollo por todo el día! ¡Coño! ¿Has estado yo estudiando? ¡Ceño! ¡Uno, cero! Voy ganando ¡Dos, cero! Voy ganando ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 ¡No, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Esta, esta y cuál es? Ella cinco, tú tres ¿Que te has cinco? ¿Que te has cinco? ¿Por qué ha acertado de los otros? ¡Que no lleva cinco! No lleva cinco, ¿no? A ver, lleva la dos, que es el número favorito Lleva la cinco, que es en qué animal se comerciaría Lleva la ocho, que es el juego de mesa Lleva la nueve, desde cuando tiene TikTok ¿Qué dices? ¿Esa la ha acertado yo? ¿Se ha acertado bien? Chavales, corto en directo Estoy soltero Lleven sus teléfonos en los comentarios Entonces ella lleva cuatro y tú cuatro No puede ser, que iba ganando yo Que no, te iba ganando yo Que iba ganando yo, que por eso me he puesto loco Mira Joder, Sandra, no jodas más ¡Hola! Esa la ha fallado Esa la ha fallado Esa la ha fallado Esa la ha fallado Es que es una Los churros con chocolate Las han acertado A ver Uno Las han acertado, los churros Uno, espérate Uno Uno Dos 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 Tres Tres Y cuatro ¿Y ella cuánto lleva? Cuatro ¿Qué cuatro? Claro A ver, llevo el monopoli Uno El del perro Dos El del número Tres Ah, no, pues nada ¿Cuatro o tres? Voy ganando yo Que sí A ver El número favorito ¿Qué haces? El juego de mesa Sí, dos Pero no le enseñé la respuesta Y ya está ¿Cuánto tiempo tiene el canal? Ese lo he acertado yo Pero que también Que no le puede dar por buena Cuatro o tres Ha habido un error De los acontecimientos Pero bueno Cuatro o tres Sí, va ganando él Mi fruta favorita ¿Fruta? Fruta Con F Fruta Ay no, espera Pero estas no sé si la ha de estado Estoy escribiendo muy mal Para que no me la vea Tres Dos Uno La sandía La sandía No, el melón Joder Es que tú pones una jota Mola la jota Siguiente pregunta ¿A qué lugar me gustaría viajar? Está muy fácil Ay Pero tenía la punta de Ay, que se me ha mirado Ya está Espera, espera ¿Cómo se llamaba esa mierda? Segovia no era Segovia no era Era algo así ¿A qué era algo de eso? Ya dale tiempo, eh A ver un mundo Cinco Tien Tien La guana vale Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Uno Ya Que se me ha perdido el boli Disneyland París No, que se me ha perdido el boli Igualmente el otro salario Esto no vale, que se me ha perdido el boli No, que se me ha perdido el boli Pero si no sabías que era No, en esta lugar, ¿eh? No me habéis dejado la punta, ¿eh? Vaya Lo vas a poner en el mundo Impúnala No Que era impúne Oye, ¿compaís un coche, Inquisio? Sí, de Irán París Mi momento favorito del año ¿Cómo tu momento favorito del año? Mi momento favorito del año Yo no sé Ya Tres, dos, uno Tira la guarnet La guarnet Sí Esta es la trece, ¿no? Sí Vamos al bate, ¿no? Ahora con No, yo voy a repasar el papelito ¿Cuántos años llevo siendo Sweetie? Sweetie Años aproximados Pero... Hay que decirlo aproximadamente ¿Qué? Aproximadamente No hace falta decir el día Años ¿Cuántos años llevas? Tú Ya está Tres, dos, uno Dos años Seis Eh, me ha quedado yo No, 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 vale Ninguno No, ninguno Eso es un cero Joder, seguro Cinco años Y hace cinco años No nombrabas tú las suites esas Vaya Si las hacía descargárselas en el móvil y todo Sí Esta es la última Chavales del universo No, no, no la sigáis más No, esta es la última hora Ah, ahora Me tiré hasta el huevo ¿Qué va a hacer dos? Vamos a un bate Vamos a un bate Venga, esta es muy fácil y creo que la vais a acertar los dos No te preocupes Vais a acertar los dos Así que, mi instrumento favorito ¡Ojo! No le digas que no lo sabes Yo iba a decir la flauta Pero toca peor Toca peor Como va a estar atropellado Tres, dos, uno Ya La guitarra Sí Pero espérate Vamos a hacer el recuento Si quedáis en parte Va, las papas finales para la otra vez Cuántas Cuántas Cinco, seis Rocío, seis Verás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Empate, sensei Empate ¿Cuántas preguntas queda? Nada Ninguna A ver, queda un empate Pues inventate una sobre la marcha Vale Adriana, pero... No, no No, que hola, mami Ana, vuelva a ser la rara No, no, no Vuelva a ser la rara Rara, eh, de cojones Venga, va De una propuesta de sin patas Yo qué sé Pero si he ganado yo Me habéis hecho trampa ¿Qué trampa? Con la de Dinéilán París Pero si vas a ponerse a gobiar Con la de Dinéilán París Me habéis hecho trampa Si no hubiera ganado yo ¿Qué realizados me gusta mezclar En Parque Guardian? ¿Pero cómo nos vamos a saber eso? ¡Ay, yo sí lo sé! Yo lo sé No, no lo sé Es un edifici ¿Cuántos son? ¿Diez números de que os ponéis? ¿Tres? ¿Tres? Falta uno Pero qué sabores, ¿sabes? Es que no me acuerdo Lo sabores ¿Ya? Ya Impuno la tirada Impuno la tirada Impuno la partida Pero qué sabores, ¿sabes? Que no me acuerdo ¡Ay, pues aguántate! Te talla ya Di uno y punto Es que este quiero que no te gusta Saludar y dedos Venga Tres, dos, uno y ya Limón, arroz y fresa Sí Toma Espera, sí Venga, la parte del huevo Compuesta perdedora ¿Qué se siente? Recójalo con servilletas Sí, sí Eso deja tener el pelo que es bueno Ahora te lo lavas Tin y tin Bueno, mis tapitas Hasta aquí el día de hoy Si os ha gustado Darle un pedazo de like Suscribiros Y seguirme en todas mis redes sociales Os quiero A Juanjo denunciarle la cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video